Y si el viento Llega a mí Y resoplará el aire Me extinguiré como el sol Será con dolor No lo sé Y si el miedo a la oscuridad No es más que el miedo al color Vivirías en un monocromático Adiós No lo sé Si los sueños se pueden cumplir ¿Qué esperamos de las pesadillas? Y esta noche no dormiré Llámame y recórdame Mi identidad Lo voy a escuchar Lo voy a llenar Soy ya Mi libertad Con el espato Ponerme a viajar Hasta mi identidad Me voy a soltar Voy a llenar Soy ya Mi libertad Mi tercer ojo voy a mostrar Al girar mi mente Al mirar No hay centro No hay dirección Son momentos como estos Quisiera morir No quiero morir Pero alguien me dé salir Quiero que el cuerpo Aparece a un suicidio ya Pero esa Pero esa Pero esa Pero esa De que el cuerpo soy yo Quiero un año en mi mano Para identificar Pero esa Pero esa Pero esa De que el cuerpo soy yo Divídeme uno Y cuesta que Tú eres más De lo que soy yo Y cuanta gente hay Y las guardo en Ya Llego al espejo A ver cómo estoy Muy distinta De ser Dime Que eres Y quien me hagan Soy ya Escargo Mis palmas Para no olvidar Mi nombre guía Hacia Don Petón Olvide Olvidar Pedir Perdón Y son momentos Como estos Quisiera vivir No quiero vivir Pero alguien me dé Queda Quiero que Amarte Amarte Como si Sigo ya Pero Saben Que No Soy yo Quiero Quiero Anonimatos Para Identificar Pero Saben 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 Que El cuerpo Que El cuerpo Soy yo 0 Not Miz steady En Min' Escarga De Si no sabes que se puede cumplir Que nos pegamos de las pesadillas Esta noche como ti Quiero que mi muerte parezca un suicidio ya Pero sabe, pero sabe, pero sabe que tanto soy yo Quiero no aquí tanto para identificar Pero sabe, pero sabe, pero no me vuelvo a dar yo ¡Suscríbete al canal!